¿Qué es lo que se presenta en el libro? Pues diferenciaría yo dos grandes capítulos. Uno que es su biografía personal y trabajo y el otro es la antología de textos. Ya digo que son tres capítulos por un lado y otro por otro, pero lo diferenciaría en dos partes. Esa biografía que intento resumir de este hombre que durante 50 años es catedrático, profesor en México, en Quito, en Caracas, fundador de escuelas, fundador de institutos de filosofía, fundador, catedrático, decano, etc. Un montón de universidades latinoamericanas y mexicanas. Este hombre durante 50 años es profesor de filosofía. Pero profesor de filosofía que sus estudios desde principio, desde origen, que ahora diré el origen, que lo he saltado al principio, desde el origen sus estudios no abarcan exclusivamente la filosofía, sino que él empieza ya en Alemania a estudiar la física, la física cuántica, la geometría, la matemática en general. Parte de esa filosofía se dedica a traducir a la mayor parte de los presocráticos y a Sócrates y a Platón, como os he dicho, pero a los presocráticos los traduce, que no estaban ya, no estaban, desde Anasimandro, todos ellos, los traduce al castellano y en eso hace una labor ya muy importante para lo que es la filosofía. Esta es la primera parte, digamos, la primera parte de mi libro, de mi pequeño libro, que es esa biografía, la que pongo, la biografía personal, su trabajo, sus méritos que ha tenido a lo largo de toda Europa y de toda América. Bueno, aquí se le concedió también la medalla de oro de Navarra en 1990 y eso es lo que hago en la primera parte. Y la segunda parte, que es la más enfondiosa y sobre todo que son sus palabras, pues lo que hago es intentar resumir estos ensayos, estos ensayos y estudios, intentar resumir algunos de ellos. Por supuesto, no caben y sería un trabajo bastante, o sea, mucho más voluminoso. Algunos de ellos, pues diferenciados en temas, como os he dicho anteriormente. Eso es lo que mi intención y la intención, yo creo, de la editorial Pamiela, la intención es que se conozca eso y a través de esa antología que viene en la segunda parte, pues se abra la boca para decir, pues este hombre, por lo menos en los estudios que hizo sobre no sé qué, pues parece interesante. Y se vaya a la raíz, se vaya a sus sentidos, que son lo que merece la pena, no lo que yo haya podido escribir, ¿no? Tiene tres características, cuatro características importantes de él, en la primera parte de esa persona. Digo, una de ellas que es la de su gran trabajo y lo demuestran, pues los cientos y miles de volúmenes que se han hecho. O sea, que hay que escribir artículos de revistas de infinidad, etcétera. Eso supone un trabajo y una dedicación a la filosofía y a las ciencias enorme, que significa, pues eso, una constancia y un trabajo que también, como ha dicho Pancho, pues se ve en los pequeños libros que ha sacado aquí de los ochocientos, novecientos volúmenes, pues están trabajados hasta los límites, ¿no? No, por algo será, ¿no? Ese trabajo. Segunda característica que es muy acentuada era su defensa del español, su defensa de que la filosofía se podía hacer en español, que no tenía por qué depender y ser, bueno, ser una hija ni póstuma ni no póstuma, una hija de Inglaterra o de Alemania o de Francia o de Inglaterra. Y, bueno, como tercera cuestión estaba el deseo de que los demás aprendieran, que reflexionaran, o sea, que no le siguieran a él. De hecho, no tenía escuela, de hecho, sino que no quería apúlitos, no quería que fuésemos, que la gente, vamos, que los estudiosos, que los filósofos fuesen dependientes de. Decía que había muchos filósofos que iban de alquiler a la capilla de Cannes o a la capilla de Sartre para ser existencialistas, o sea, que no, dejar las capillas, o sea, pensar por vosotros mismos, ¿no? Y él lo intentaba, eso lo intentaba hacer con todas las fuerzas. No delegar primero, no delegar en nada, religioso, porfano, filosófico, económico, político, ni en nadie, sea papo, patriarca, primer ministro, el pensar por cuenta propia, que nadie se ha roto el derecho de pensar por él. Cada uno debe de pensar por sí mismo, para sí mismo y en todo. Recordando que el miedo a pensar sobre todo es más potente y frecuente que el miedo a morir. Para la mayoría morir antes que pensar e impedir que los demás piensen, más aún que hagan patente tal decisión en palabras impresas, censura, censores, inquisidores, etc. No delegar en nada, no delegar en nada tampoco al decidir por cuenta propia y responsabilidad privada, o sea, renunciar a la libertad, cargar valientemente con el don de la libertad de conciencia sin descargarla en otros. No descargar el pensamiento aceptando dogmas, creedos, consignas, ni descargar la voluntad obedeciendo a mandatos, mandamientos, preceptos, ritos, etc. Los dogmas, los creedos, alivian el peso de pensar. La obediencia alivia el peso de decidir. Como donería mental y volitiva. Sobran concilios y constituciones que determinen y tiendan a imponer por forma física o psicológica qué es lo que hay que pensar y qué es lo que se debe obedecer. Tercer consejo, digamos. No poner límites a la imaginación. Entendiendo por esta palabra inventiva. La originalidad, la inventiva, es uno de los recursos humanos inalotables. No aceptar nada que se le dé perfecto, definitivo, tradicional, sagrado, venga de la autoridad que venga. Sea religiosa, política, económica. Sea libro sagrado, rito, práctica, de antiguo, nuevo testamento, islam, vedas, confucionismo, etc. Y en cuarto lugar, dice. Y dentro de las diversas autoridades de las que nos recomiendan no aceptar sin pensar y sentirse libre, es precisamente mi persona y mi obra. Sea traducción Sea traducción Sea traducción Sea traducción